Hoy te enseño a preparar unos grisines con harina de maíz super, super crocantes. Para una polenta con 400 gramos de agua bien caliente, 125 gramos de harina de maíz, una cucharadita de sal. Revolvés hasta que tome consistencia y la dejas enfriar. Fría, le agregamos aceite, 3 cucharadas, harina de trigo, la cucharada de sal que no se había agregado antes, polvo leudante, también una cucharadita y la vamos uniendo. No es necesario amasar mucho, simplemente cuando la tengas unida y homogénea, hasta para armar los grisines. Cortas porciones, armas los grisines del diámetro y el largo que te parezca, los colocamos en una bandeja y los llevamos a un horno de 180 grados durante 20 minutos hasta que estén crocantes. Se pueden dejar un rato más a horno bajo para que se sequen.